muy bien el día de hoy les voy a traer los procedimientos que no hago en los vídeos porque por eso lo pasó rápido porque algunas me dicen es que lo pasen rápido bueno se los traigo que les gusta muchísimo y que se queden viendo y que te suscribas para que lleguemos a los mil suscriptores por favor este año lo quiero hacer así que vamos a comenzar muy bien lo primero que yo hago en mi preparación de piel a este ya después que me hago los ojos y todo eso por eso en el último vídeo vieron que lo pasé rápido porque es un lado siempre y se atrasa muchísimo el vídeo o sea se alarga y eso es lo que yo ya no quiero aburrirles y aburrirles con los mismos simplemente concentrarnos en los ojos en lo que a ustedes nos importa pero lo que yo hago otras les voy a enseñar lo primero que hago es ya que me hice mis cejas y me la veo antes de me bañe y todo eso aplica una crema hidratante yo pongo me pongo esta de nivea esta es muy buena y me gusta muchísimo y lo voy a expandir por toda la cara todo esto espero que pasen unos 10 5 minutos a que se hidrate bien mi cara con esta crema bien dejando transcurrir esos 10 minutos que para ustedes son como unos 20 segundos un segundo bueno ahora vamos a poner yo uso este primer está un poco es de milán y y éste me ayuda a minimizar los poros de esa parte de aquí en la matifica y eso es lo que yo busco y también dejamos reposar por un ratito muy bien después para mis vídeos yo las bases utilizo son estas de misu porque como les dije se me perdieron mis bases o ya tengo que comprar otras y estres utilizando estas de misu y estas en el torno 11 y estas en el torno 12 así que las voy a revolver para que se ha quedado en misieras no se me está escurriendo lo voy a depender con una derechita y ya después paso una esponjita yo sé que no lo he lavado perdón aunque pues yo las uso para los vídeos porque luego me desmaquillo o hay veces que si me dejo el maquillaje tengo muchas ojeras oscurisimas entonces tengo que ponerme un corrector naranja yo uso este es un concealer de esta niña y me funciona y ya luego las correjo con este otro pro concealer porque yo tengo unas ojeras super anotables y eso aparte de cubrirme y luego voy a cocinar esta parte de aquí y utilizo este que la verdad no tiene marca pero es muy bueno me ha ayudado últimamente bastante yo lo que siempre utilizo es este de sanillo la verdad me gusta muchísimo porque trae contorno bronce y iluminador y blush que es lo más importante y pongo una brochita lo que yo hago es de aquí hasta acá como hasta por aquí pero yo no lo hago hasta acá lo vas a hacer dependiendo de tu tipo de arroz lo vas a hacer dependiendo de tu tipo de arroz que tan largo que tan pequeño lo tengas voy a tomar el bronce con la misma no importa y pues si ya quieres con otra brocha está bien yo le estoy diciendo lo que yo hago verdad no lo que y lo que he aprendido a mí me gusta poner primero el iluminador que se me fue la onda que el rubor y aquí mismo es este tengo otro pero me gusta más este y lo voy a poner justo aquí me gusta estar en el cereza hermoso para lo que cuesta es algo muy 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 bueno ahora yo utilizo este que es el king chavacano que es de Lizzou que está hermosísimo y me lo voy a poner en mis manzanitas aquí riendo y después ya me voy a hacer no utilizo pestañas postizas no me gusta usarlo para el diario lo que yo hago es enchinar mis pestañas y poner rímel este es de Be Apple es muy bueno me las deja me las alza no se me baja el rizo me dura todo el día y es contra agua que es lo más importante así que si son de Bia Hermosa vayan a la tienda ¿cómo se llama la tienda? ya no me acuerdo está al lado de Arzabe y ahí lo venden o Arzabe creo que igual lo venden está muy bueno te dura muchísimo es muy bueno y lo recomiendo muchísimo cuesta como 30 pesos entonces es muy bueno piso comprarme otro y lo haré ahora voy a enseñar mis pestañitas y no me voy a poner nada en arriba porque yo quiero algo para el diario super natural así que súper lindo Vean lo impresionante que está Cerca para que lo vean un tantito Está super lindo Wow, sinceramente me dejó sorprendida Desde que lo usé Miren, miren que era hermoso Yo para el diario usualmente como estoy en casa Uso cualquiera de estos dos que son tonos más Este de aquí es de Huda Beauty Ya se los había enseñado en un video por aquí Se los voy a dejar ligado Este es el 4 Medusa Y este es el 1 Flip Creo que se llama así Entonces Estos dos son como naranjosos Entonces creo que me voy a ir por Ah, no sé Por este de aquí Así es mi preparación de rostro cuando hago un maquillaje Y si lo paso rápido es porque pues este procedimiento Como que ya se los he dicho Se los he mostrado muchísimas veces Y pues es obviamente sin maquillaje en los ojos Porque pues esto es diferente Y esto ya lo agarro para el diario Y todo eso Y pues sí Espero que les haya gustado muchísimo La verdad me divierte muchísimo Y si les gustó Un like y suscribirse al canal Si les gusta este contenido Y también te invito a que veas mis videos anteriores a este Mis redes sociales siempre se las hacen en la cajita de información Y pues si te gustó pues suscríbete Coméntame si te gustó este maquillaje Con un procedimiento de maquillaje que no hago Por eso paso rapidito mis videos Y pues coméntame si quieres Porque voy a hacer un video de puros saludos Así que si quieres salir en el próximo video de saludos Solamente le tienes que dejar tu nombre abajito Y eso es todo Ya dígame yo Yo quiero que me saludes Muy bien nos vemos en el siguiente video Bye Chau